Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti Toda una vida te estaría animando Te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre crece en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti Pero junto a ti ¡Bienvenido! ¡Compadre! Muy buenas noches, damas y caballeros Muy buenas noches Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Arritmo de Bohemia Por diferentes razones, esta noche es más que especial Primero que nada porque estamos celebrando, compadre Un año de haber empezado esta aventura Y este es el último capítulo de la primera temporada Por eso tenemos una sorpresa inigualable Una sorpresa para todos nosotros que nos llena de mucho orgullo Pero no sin antes mandarle unas palabras que no está con nosotros A alguien que ha sido muy importante en esta primera temporada Que es Rosy Arango, compadre Claro que sí, mi querida Rosy Estaba pasando por un momento un poquito difícil Pero estoy seguro que va a salir adelante, mi querida Rosy Y lo hermoso que cantas y empezaste con nosotros esta aventura Te extrañamos en este Pero viene la segunda temporada y yo sé que vamos a estar juntos Y muchas más, primeramente Dios Así como importante ha sido en esta primera temporada El tener con nosotros a alguien que se ha convertido Bueno, ya era parte de la familia de los Cuevas Ahora es parte de toda la familia de Arritmo de Bohemia Mi querido Roca, ¿cómo estás Roca? Así es, muy bien, muy contento Tengo unos sentimientos encontrados de felicidad, de tristeza, de emoción Ha sido un año espectacular para mí El estar aquí como estoy en una nueva familia Que me hayan recibido de esta manera Y hoy, que es el último programa de esta primera temporada Es muy especial porque vamos a cerrar con una persona que yo admiro hace muchos años Y que desde el momento en que me enteré hasta nervioso me ponía y me sudaban las manos Pero hoy llegó el día y estoy muy contento Y sé que va a ser un programa muy especial No solo tú, todos somos admiradores de ella La gente es, compadre, la artista más pedida desde que comenzamos No nos sorprende porque todos somos fanáticos Pero aparte yo sé, bueno, yo tengo el gusto de conocerla Porque por ti, por el programa que hacíamos en Guadalajara Después por verlos cantar juntos Pero ustedes tienen una relación de años, compadre Es mi hermanita chiquita Siempre lo he dicho porque sabe que cuenta conmigo 24-7 como siempre le escribo Y nos escribimos mucho y la admiro, obviamente, como una artista Un gigante, una artista mexicana que ha dado renombre en el mundo entero Pero como ser humano es un ser humano especial Su familia, sus papás, su hermana, sus hijos Yo los quiero a todos y por eso para mí debería ser un alto honor Presentar esta noche a mi querida Edith Márquez ¡Me van a hacer llorar! Y qué bueno que aceptas Es lo más lindo Mira, me van a hacer llorar, la verdad Gracias primeramente por sus palabras, por su presentación Porque la verdad Yo, ahorita le decía a mi hermanito efectivamente que es mi hermano Porque así lo somos y así lo hemos sentido Y así nos los hemos demostrado siempre, ¿sabes? Y a veces siempre le he dicho que las personas que no somos hermanos de sangre Pero que somos hermanos porque así nos tocó en la vida Son más fuertes, ¿no? Que los de por elección Y yo jamás en mi vida me imaginé poder cantar con este gran maestro A quien admiro también profundamente a nivel profesional Y ya después que tuve la oportunidad de conocerlo a nivel personal Pues es un ser humano maravilloso, ¿no? Lleno de luz y de buena onda Y siempre tiene una palabra de aliento Y siempre tiene un consejo Y siempre está para ti, ¿no? Entonces, esos son los verdaderos amigos Y entonces, la admiración y el respeto que yo siento por él Se hizo gigante, ¿no? Se multiplicó millones de veces Porque me acuerdo perfecto que en aquel programa Donde osé pedirles y cantábamos un poco más Yo tenía mucho miedo, ¿sabes? Porque yo decía Híjole, ¿qué me irá a decir, no? A lo mejor, pues va a decir, no O sea, no quiero cantar con esta niña Que, o sea, no Era un programa, me acuerdo que lo hicimos en Las Estacas Era un programa dominical que como se acopió Dominical, así es ¿Te acuerdas? Sí, y entonces, pues fue ¿Quién nos iba a decir, hermanito, que fue un éxito, ¿no? El dueto ¿Cuántos millones de reproducciones tiene ese? No sé, pero son muchísimas Porque aparte estábamos bien chavos Bueno, tú eras una niña Y saqué la guitarra y dije, con mucho gusto Entonces nos pusimos a cantar Sí Y nos grabaron La producción nos grabó Sí Fue un éxito Sí, fíjate que fue un éxito Y a partir de ahí, yo empecé a aprenderle muchas cosas Muchas, porque yo siempre he dicho que en esta vida y en esta carrera Siempre tienes que aprender de los grandes Y de los que ya te llevan mucho tiempo recorrido ¿Qué habrás querido decir con eso, compadre? No, no, no Ya estoy vacunado, por cierto Desde la primera tanda A mí me toca hasta enero Porque todavía, por la edad que tengo, todavía no me llega No es cierto, no es cierto No, pero la verdad es que sí O sea, no, no, no No hablo de edades Hablo de grandeza De artista y de ser humano, ¿no? Entonces, la verdad Y contigo, Ricardo También cuando te conocí en Guadalajara Dije, bueno, este niño Sorprendente Nomás abre la boca y sale la voz ¿No? Hacía borbotones Yo decía, guau, qué impacto Y la vida me ha puesto en el camino ahora también tuyo, Roca Que tengo el orgullo, el honor de conocerte Y de poder compartir esta bohemia Porque si yo soy fan de las bohemias, cañón Cañón, cañón Siempre Y otra cosa que nunca voy a olvidar Es que cuando cumplí 40 años Porque a mí, la verdad, no me da pena decir mi edad Creo que los he vivido Y los años que tengo hoy, que son 48 Los he vivido, pues como tengo que vivirlos, ¿no? Claro Y cuando cumplí 40 Me hizo el honor de acompañarme a mi fiesta Porque por primera vez me festejé un cumpleaños así en grande Imagínate Yo siempre decía Ah, pues sí, o sea, es mi cumpleaños Vámonos a comer y X Y el día que cumplí 40 dije No, ahora sí me lo voy a festejar en grande Y me cantó una canción Hermosísima Que solamente le cantó a su mamá Y eso a mí me emocionó muchísimo Y jamás se lo voy a terminar de agradecer Porque una cosa es que seamos amigos, ¿no? Y hermanos y todo Pero que tú le cantes una canción a tu hermanita Que le cantabas nomás a tu mamá Eso ya son palabras mayores para mí, ¿no? La verdad que sí Y te llevo en el corazón siempre En el alma, tú lo sabes Siempre que se nos atora algo A nivel personal, a nivel profesional Siempre estamos ahí Así es Y es un honor que me hayan invitado Muchas gracias a ti, Erick Muchas gracias a ti Bienvenida mil veces Y les deseo que esta temporada que termina hoy Sea el principio de muchas más que vengan De verdad Muchas gracias Porque hace falta programas así, mi querida Edith Sí En realidad sí Hacen mucha falta Fíjate que cuando terminamos ahí en Guadalajara Sí Pues sí sentimos feo Pero dijimos, bueno, se le ocurrió a Ricardo Y a mi hijo Carlitos Y hace falta ese programa, ¿eh? Verdad que sí O sea, lo extrañamos mucho Pero gracias a tu idea y a tu hijo Carlitos Pues hoy te podemos volver a disfrutar Los podemos volver a disfrutar Y aparte los ven todo el mundo porque es por YouTube Imagínate, qué maravilla, ¿no? Fíjate, Edith nos escriben de, bueno, obviamente de Estados Unidos De Centroamérica, de Sudamérica Ahorita, mira, tengo fans en Rusia Fíjate, Rusia, Costa Rica, Puerto Rico En todas partes Este, España O sea, que a todos mis clubes de fans que nos están viendo O que nos van a ver Les mando un beso muy, muy grande Porque aparte el club de fans de España es grandísimo, ¿eh? Yo lo sigo a ellos Sí, es contigo, contigo España Y ahora ellos me hacen buena onda Porque cuando subo algo Ellos me lo tuitean y todo eso Ah, es que son la onda Pues toda la gente que nos está viendo Como les estaba de regalo, Edith Márquez Compartan todo esto Si lo están viendo en vivo en su estreno a las nueve de la noche Si no el día que lo estén viendo Compártaselo a su gente querida Abran una botella de vino, coñac Mi querido Roquita Y que se suscriban Te estás tardando, papá No, no es que estaba yo así esperando el momento exacto Roquita, te veo lento, te veo lento Te cacharon Me cacharon Es que ha de decir No hombre, estos son Estos le reman duro Yo mejor me llevo mi aceitito antiestrés Me encantó esto Le reman duro Pero vamos a seguir festejando y celebrando con Dulce Demencia Que no puede faltar aquí en el programa Y ahora sí Muchas gracias Podemos comenzar Agradecemos a Dulce Demencia Siempre, todo el año Estuvieron con nosotros todos desde el principio Dulce Demencia creyó en nuestro proyecto Y muchas gracias amigos Salud, salud Muchas gracias Qué gusto tener a una reina como tú presente aquí en nosotros Salud El día más puede tomarte de manzanilla Por eso te está tomando así Por el momento Está un poquito cargado Oye, pues tenemos en materia, ¿no? Sí Venga ¿Por qué no recuerdan ese momento? Por favor, sí ¿Ya de una vez? Esa Esa, esa, esa me encanta Este es Un poco más Y a lo mejor Está más alta, sí es más alta maestro Un poco más Más alta, más alta Dos tornos más arriba Un poco más Un poco más Y a lo mejor No más arriba maestro Estamos en vivo ahí a todo color Así que aquí Han de dispensarnos Han de dispensarnos Han de dispensarnos Un poco más Ahí estoy Venga Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Un poco más Que tengo aroma De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Déjame al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe y mi vida entera Y si no te la llevas ¿Qué me importa? Que se quede afuera ¿Por qué te vas vivir? Tan deprisa No gozas mi agonía Si la noche se espera Por el día Espera tú Tú también Al fin que ya te di Mi cariño, mi cariño, mi fe y mi vida entera Y si no te la llevas Y si no te llevas Tú también Un poco más Un poco más Un poco más Entonces para mí No, Carlitos, mi cariño, mi cariño Es competida Hay que luchar contra muchas cosas Y sobre todo Por ser mujer Porque tú eres un gran ser humano Porque has luchado y has sacado a tus hijos adelante Sí, 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 Carlitos Pero ¿Sabes qué? Yo le debo esto a mis padres Porque siempre lo he dicho Que ellos se encargaron de darnos a mi hermana y a mí Valores, educación Nunca perder de vista nuestro objetivo Sí, señor Pero sobre todo Tener la tenacidad La disciplina Las ganas El esfuerzo El no perder de vista Hacia dónde va uno Porque luego Pues hemos sido testigos De otro tipo de personas Que han desviado su carrera para otros lugares Que no es justamente lo que yo creo que debería de ser Pero en mi caso ha sido un trabajo de todos los días De que si en las disqueras no creen en mí O no me apoyan O los managers Hoy por hoy estoy Creo en No creo Estoy en las mejores manos Sí, señor Claro que sí Que son tres monstruos que yo le llamo ¿No? De esta industria discográfica y musical Que es Carlos de la Torre Alex Misraji Octavio Padilla Están al cargo Y al pendiente de mi carrera Hasta en el más mínimo detalle ¿No? Y eso se agradece Porque al final del día Es que yo digo Por eso es que he luchado Y por eso es que Ha valido la pena Todo el esfuerzo Incluso los llantos Y las tristezas Y las cosas Porque hoy por hoy Estoy en manos de ellos Que son grandes Se te ve el ánimo Se te ve en tu rostro Se te ve la diferencia En otros momentos Total Como estás ahorita Estás ya una reina Así que Muchas gracias Nuevamente gracias No, pero además también Gracias a ustedes Perdón, es impresionante Que toda tu vida Has llevado una carrera Como muy en paz Y nunca has estado metida Como en problemas Y aparte desde chiquita O sea Pero en la generalidad Siempre como que tu imagen Es como impecable O así te veo yo Y así creo que es Y desde chiquita Desde que estuviste en XC2 Hay muchas personas Que han empezado muy chavitas Te acuerdas de XC2 Te amo Y de papá soltero Yo te veía así Chiquitito En la tele Claro, por supuesto Y sigues vigente Porque muchas personas Se pierden en el camino Muchas gracias Te repito Que este rollo De tener una vida O una carrera limpia De escándalos Porque honestamente Mis padres Nos enseñaron Yo vengo de una familia normal Una familia muégano Una familia Con mucho amor Que venimos de trabajo Que no me han enseñado Otra cosa Más que A ganarme las cosas Como se deben de hacer Las cosas Con valores Y todo este rollo Y creo que el público Lo sabe Creo que la gente Incluso de este medio Lo sabe No me gusta Mezclar mi vida personal Con mi vida profesional Así es Porque yo creo que Si les doy probaditas Porque luego a la gente También le encanta decir La carnita, ¿no? Que vaya ahorita al gimnasio ¿Cómo se ve sin pintura? O sea, ¿no? Pero una cosa es eso Y otra cosa es ya Decirles Miren, fíjense que yo Mi vida Fíjate Cuando yo me divorcié Te voy a hablar del evento Más doloroso Que yo he vivido En toda mi vida O sea A mí El romper mi familia El sufrimiento De mis hijos El mío El de mi ex marido Fue de lo más duro Que yo he vivido En la vida ¿No? Y sin embargo La prensa Los medios de comunicación La gente Mis fans Todo el rollo Se enteraron Un año después Fíjate Porque yo no hablo De ese tipo de cosas Y se enteraron Porque era ya Muy obvio, ¿no? Pero no porque yo dijera Voy a hacer una conferencia De prensa Diciendo el porqué No, no, no Para mí fue un momento De lo más triste De lo más doloroso Yo me aislé Yo si no hubiera sido Por el amor De mis padres De mi hermana Y de mis hijos Que al final del día Yo tenía que estar bien También por ellos Porque Porque no nos podíamos Derrumbar todos, ¿no? O sea A todos nos dolía Y sin embargo Estábamos Compartiendo Ahora sí Que el mismo dolor, ¿no? Entonces Creo que son de las cosas Y de las experiencias Más Fuertes Que he vivido Pero que al mismo tiempo Me han hecho a mí Crecer mucho Y me hicieron crecer muchísimo Me hicieron aprender Mucho más De la vida Porque al final Creo que yo Bueno, yo vengo De unos padres Que tú conoces Hermanito Preciosos Que llevan una vida Una eternidad Juntos, ¿no? Amorosos Que era lo que yo quería Para mi vida Para mis hijos Pero bueno También las cosas Por algo pasan ¿No? Nunca uno debe De 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 Renegar De lo que pasa Porque las cosas Pasan por algo Y los tiempos de Dios Son perfectos Y pues yo Digo El estar El estar bien El estar en paz Con mis hijos Y que mis hijos Estén bien Es lo que más me preocupa a mí Y de lo que me ocupo Más bien Bueno, yo te agradezco Que nos compartas eso Pero aparte Hoy eres quien eres Gracias a todas las experiencias Que has vivido Y cómo las has llevado Todos te admiramos Como artista Pero como dice Mi compadre Este Vemos que creces Y creces Y creces como artista Y creces como artista Y dices No para de crecer como artista Pero también es gracias A todas esas cosas buenas Y malas Que has Que tienes en tu vida Y que a la hora De convertirte en artista Las llevas A tu arte A tu canto A tu sentimiento A tu felicidad Y a tu dolor Ahorita que cantaste Pues yo Se siente Se siente Claro Y se te agradece A alguien como tú Que eres tan grande Que vengas Cantes una canción Y entregues el alma En lo que hagas Entonces yo te lo agradezco mucho Porque se siente No, no, no Mi Ricardo No es que has hecho otra De una vez Sí, ya Para que yo lo quiero Vas, vas O tú y yo O bueno Vamos a hacer esto sin ti Venga, venga, venga Me hizo un favor De grabar conmigo En triología Un disco precioso Oye, qué belleza de disco Ay, Dios mío santo Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de ti Sin ti No hay clemencia Mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar El quererte olvidar Sin ti Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Está lejos de aquí Es inútil vivir ¿Qué me hace llorar? Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Vamos a seguir con los Panchos Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo curar ante oraltad Mi amor es sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Bueno Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Iluminaron mi pobre vida Tú diste luz al sendero El miroche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Claro de luna Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate de mí Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Como nos llena de energía Edith Qué bárbaro Esto es un agasajo Para los que estamos aquí Yo siempre he dicho Que están aquí sentados Y oí cantarles como surround Están como que sentados Están cantando aquí al lado No, no, no Qué placer escucharlos Tan cerquita Qué belleza O sea, a mí me llevas Unas serenatas Y yo sí me caso Bueno, ya saben Cuando quieran casarse con ellos Contraten a Señor Carlos Cuevas A los dos A su servidor Sí, por favor Sería un detallazo Quien seas Ponte abusado Contrátanos Te van a dar el sí Te van a dar el sí Imagínate Y que llegue con un carro nuevo Claro, para Edith Claro, claro Y una casa No más así porque sí No O sea, cómo se ve Que si es mi hermano Sí, gracias Claro ¿No? Así de ¿Te parecerá bien Este prospecto? Nosotros los vamos a filtrar Ay, esta rola Qué fuerte Salud Salud Ahí en casita Para que nos acompañen Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que mi mente De mi alma separas Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Si mi vida Dejará tu suerte Mi camino Será un cementerio más Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Mata la absurdad De ver a diario Como hechazan la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como hechazan la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar El talento es inminente Y se siente Aquí al lado Que yo no les puedo contar Pero lo que le No sé cómo explicarlo O sea, la pichinita Ganas de llorar Nudo en la garganta O sea Pues llora ¿Yo? Bueno Canta algo Ahorita que está Cántanos así algo Chucky ¿Qué es Chucky? ¿Qué es Chucky? Sí, sí, sí Sí, es correcto Está listo Venga, venga Me ayudan Me ayudas ¿Qué es Chucky? Es algo muy bonito Nomás dime ¿Qué vas a cantar? Te ayudamos nosotros No ¿Cuál? Ah, pero también Se tira a matar Mi roca No, bueno Dale, dale Te ayudamos todos No Porque tus errores Me tienen cansado Eso Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Ni un poco de ti Eso No Porque yo en tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No Porque yo no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Jamás De roca Ahí Si impones A mí me encanta de roca Si impone ¿Por qué? Claro que Pues es que ¿Qué hago? Impones Impones, la verdad A mí me encanta Pero qué padre Gracias También muy bonito La onda es Mira Pero yo te voy a decir una cosa Mi mamá Siempre me ha dicho Mijita Te voy a decir una cosa La gente te puede perdonar Un gallo Que te desafines Bueno tampoco O sea No mucho No tanto Porque pues no está bien Que yo lo diga Pero o sea Un poquito así Pero lo que Lo que no te van a perdonar Nunca Es que no le pongas Sentimiento Eso es cierto Es muy cierto ¿Estás de acuerdo? Eso decía Beethoven ¿Cuántas personas Conocemos Que dices No tienen así una voz Que digas Carlos Cuevas Cantando Contigo aprendí ¿No? O Ricardo Pero Tienen sentimiento Sí Está bonito Claro Por cierto Cantemos Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Estamos muy felices todos Sí estamos Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores Emociones Contigo aprendí Contigo aprendí Conocer Un mundo nuevo De ilusiones Venga hermanito Venga hermanito Aprendí Que la semana Que la semana Que más de siete días A ser mayores Mis contadas A ser dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Que maravilla Venga piratas Lúzcanse Lúzcanse Que dure cuatro horas Que dure cuatro horas Eso por favor Aprendí Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo Aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Que bonito Que bonito Caray Chulada Se va a alegrinar todo el mundo No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Ya sabes Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás te lo besaré Ya jamás te lo besaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Ay, 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 ay Mucho gusto ¡Ahi, ay, 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 ay! ¡Ahi, ay, 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 ay! ¡Ahi, ay, 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 ay! ¡Ahi, ay, 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 ay! Ahí te va ¡Sube a fa, a fa, a fa, va! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Venga! Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos deja Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos deja Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos llevamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Ya se me acabó Y si encontraste En mi pasado Una razón Una razón Para quererme O para olvidarte O para olvidarte Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te debes tener Temer Dar por un querer Dar por un querer Pero mucho Corazón Corazón Me sobra corazón Que te vaya bien Me sobra corazón Que te vaya bien Me sobra corazón Ánimo Ánimo Que te vaya bien Me sobra corazón Nosotros Que fuimos Tan sinceros Que desde que nos vivimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Los quiero con el alemán Nosotros también Te juro Que te adoro Que el nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Que te vaya bien Te digo adiós Que te vaya bien Te digo adiós Que te vaya bien Te digo adiós Adiós Venga Una noche Inigualable Que la niña es juguetona Le pone juguete Oye pues como Salganos de cantar Es que sabes que Les voy a confesar una cosa La verdad En esta pandemia Que fue de terror Porque Bueno pasaron muchas cosas Hicimos Creo Conciencia de muchas cosas También Pero O sea yo de verdad Decía No que es esto O sea yo necesito Cantar Porque Pero cantarle a mis fans O sea sabes Como subirme a un escenario Entonces yo le decía a mi hermana Tráete el karaoke Y mi hermana así de como Si tú lo Tráetelo Pero vamos a ir a comer No importa Entonces Que increíble Porque mi familia Comiendo Mis hijos así de Ya mamá Por favor suelte el micrófono Me vale O sea no he cantado En un año Cuatro meses No me interesa Entonces yo le decía Si me dejan en paz tantito Y entonces yo me desahogaba Con el karaoke Que fuerte Pero ¿A donde fueron a comer A la calle? No importa No 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 Que no salían Ay pon atención A la familia Con la familia Casa de la familia Ya estoy grande Ya me sigo Mis hijos Y ya me estoy haciendo mayor Para favor Sabes que pasa Que yo tendría que salir A la calle No 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 Como crees Oye vamos a comer ahí En casa o en casa de mi hermana O de mis papás El chiste es que yo quería Que se llevara el karaoke Para todo Y mis hijos Cada que yo agarraba el micrófono Decían Híjole otra vez Otra vez Mi mamá otra vez Ay neta ya va a cantar mi mamá Otra vez decían ¿Te acuerdas que una vez Hicimos un Este Por Instagram ¿Te acuerdas? Que te contacté ¿Qué te pareció? Entonces Yo dije Bueno quiero platicar con ella No Cantamos Se puso a cantar Sácate la guitarra Mi mamá me dijo Mi hijita Es que ni platicaste con Carlito Yo dije mamá Se trata de cantar A la gente le encanta Que cantemos Yo quiero platicar con ella Y no Vamos a cantar Pues vamos a cantar Bueno es que es una cantante nata De sangre Sí la neta sigue Por eso Te digo Tú me invitas a una bohemia Y dices Ya gracias Ya Nada más queríamos que cantara Dos que tres Pásenle el micrófono a Carlitos La que sigue De eso pedimos nuestra limosna De que tú vengas y nos cantes Pero es que yo Es que la gente viene a escucharte a ti Me puedo seguir ahora Cántate una tú Sí ya Solo Pero bien por favor Como si no estuviera herida Así no te pongas nervioso Qué mala onda la verdad Es que luego se pone nervioso Yo no Pero no Carlitos Porque lo primero que te dije Es que cantas hermoso Sí pero es que Me pone contra las cuerdas No 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 Venga Bueno vamos a cantar algo Para la bohemia Si te la sabes Tal vez sería mejor Que no volvieras Quizás fuera mejor Que me olvidaras Volver es empezar A atormentarnos A querernos Para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto Tanto daño Que amor Entre nosotros Es martirio Jamás Quiso llegar El desengaño Ni el olvido Ni el delirio Seguiremos Siempre igual Cariño Como el de nuestro Es un castigo Que se lleva En el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas Mucho más Por eso No habrá nunca Despedida Ni paz Alguna Habrá De consolarnos El paso Del dolor De encontrarnos De rodillas En la vida Frente a frente Y nada Y nada Más Así canta Ricardo Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleva En el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita De tu suerte Y tú Me necesitas Mucho más Por eso No habrá Nunca Despedida Ni paz Alguna Habrá De consolarnos El paso El paso Del dolor Al encontrarnos De rodillas En la vida Frente a frente Y nada más Yo digo que le dicen El mudo A este niño Le dicen el mudo A el mudo El burro Por orejón Salud Salud El burro Así me decían En la escuela El burro Y era bien aplicado No sé por qué Le dicen el mudo Porque canta divino Salud Carlitos Salud Salud Sí hermanito No te nos quedes atrás Porque luego ya Y salud ahí en casita Que seguramente Están disfrutando Este programa Tanto como nosotros Y mira que Hay que agradecer muchísimo A la gente Que hace posible Este programa Que no se ve Un aplausote enorme Son los camarógrafos Es toda la producción De Ergo Films Ergo Films Empezando por Carlos Junior Por Andy Andy por Carlita Carlos Junior Andy y todo el mundo Qué bárbaros Por toda la gente Que está ahí atrás Los piratas Los maestros Que nos acompañan Los piratas del bolero Los piratas del bolero Felicidades maestros Gracias Alfio el ingeniero Y ahora Eder Que está con nosotros Exactamente La señora Najar Que se arrastra aquí Pero deberías explicar No eso estuvo divino O sea aparecía El hombre araña Tú Dije ahora Qué onda Aquí tiene muchos apodos El delfín No pero ahorita Sí se dejó venir En el hombre araña Agarró la botellita Que ya no tenía agua Vámonos para atrás Tum 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 De reversa ¿Dónde habías visto eso? No hombre Yo dije ¿Qué onda? O sea De verdad increíble Oye pero yo vi a Edith En las redes Que en cuanto se permitió Por ejemplo hizo Ya hace algún tiempito Un concierto en Monterrey Increíble En un lugar En un lugar que se llama Palco Bendito sea Dios ¿Ahí sí fue tu hijo? Sí Mi hijo Que se los recomiendo muchísimo Que lo sigan en las redes Es Arroba Capitán Bastian La verdad es que Él está obviamente Iniciando su carrera Yo le veo talento Y por lo tanto Lo estoy apoyando Porque Honestamente Tú sabes bien Ustedes saben que esta carrera Si no le ves talento Tendría que haberle dicho De una muy bonita forma Que no es lo suyo Porque Es Es algo Contraproducente ¿Me explico? Pero la verdad es que Toca el piano increíble Canta increíble Toca la guitarra Este Compone Compone también De hecho hay un tema En mi disco anterior Que se llama El disco se llama Contigo El tema se llama Cenizas Que la compuso junto con Este Calimba Otro Chavo y él Y de verdad que Que tiene mucho talento ¿No? Pero Creo que Que El haber abierto Estos conciertos ¿No? O he empezado A Hacer sus pininos En la música Ya con un público Importante Como fue en Monterrey ¿No? Bueno Obviamente toda la república Que si Dios quiere Vamos a seguir la gira México Estados Unidos también Y Y le va a servir muchísimo ¿Sabes? Porque Ahí es cuando realmente Adquieres Experiencia Tablas Que nosotros le llamamos Y Y yo por ejemplo Cuando le abrí A don Vicente Fernández Pues le aprendí Muchísimas cosas Y Y ahora que mi hijo Está en esto Pues más aún Porque Lo tengo cerquita ¿Sabes? Y entonces le digo No, esto es así Y yo creo que Deberías de hacer esto Y yo creo que Deberías de irte Por este lado Al final del día Él va a decidir Qué va a hacer Con su carrera Y con su vida Porque Él es un adulto ¿Sabes? Y yo tampoco puedo Influir al mil por ciento De decir Haces esto Porque yo te digo Porque tampoco O sea Él está realmente Sacando su música Lo que él siente Y lo que él Quiere transmitirle Al público ¿No? Creo que tiene Muchas cosas A su favor No es porque Yo soy su mamá Pero Yo lo escuché Honestamente Canta muy bonito O sea Te puede cantar Desde un bolero Hasta una ranchera Hasta Que no es fácil Cantar el mariachi O sea No es como que Me paro y canto El mariachi No Este Canta Balada pop Etcétera ¿No? Un rollo urbano Ahí que trae Muy muy interesante Y pues Se va a abrir camino ¿No? Como O sea Yo le he Dado un Ligero empujón Pero al final Del día Yo no puedo Estarle Le haría un mal ¿Sabes? Si 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 no tuviera Talento Lo hundirías más Totalmente Porque cantar junto a ti No hombre No Y canta junto a mí O sea Canta conmigo Dos canciones En el concierto Y está increíble Porque además Yo me tengo que poner A pensar en otra cosa Porque si no lloro Claro Qué padre Y entonces me dice mi mamá Me dice Sebastián Mamá Por favor No vayas a llorar Qué oso Qué oso Quiere llorar Quiere llorar Y luego Pero ya Entonces me tengo Porque él es muy gracioso Y entonces de pronto digo Bueno Tú imagínate Que te está haciendo una broma Porque si no Imagínate que yo empiece a llorar En el concierto Así de Pero desconsolada Entonces no Este Pero en Monterrey Nos fue muy bien Y es un público Súper exigente Y yo le dije No te quiero espantar Pero es un público Muy exigente Entonces sí tienes que Y fue la primera vez Que lo aventaste Sí Ah eres brava tú No soy brava Y la primera vez Que lo bajé A un palenque Ni él sabía Y sí dije Le voy a avisar Porque va a ser muy fuerte Le dije Mijito No te había yo dicho nada Pero te voy a bajar A cantar Y qué te dijo Y su carita fue así de Sí No hay problema Pero yo dije Yo quiero ver De qué está hecho Porque No siempre vas a estar preparado ¿Sí me entiendes? Entonces yo dije A ver qué gestos se hace ¿No? Y ¿Qué palenque fue? Perfecto En Tijuana En un palenque En donde estás ahí A unos cuantos metros Sí Y yo les dije No te iba a avisar Pero estaba de buenas Pero estoy Me agarraste en mis cinco minutos De buena persona Este Te voy a invitar a cantar Me dijo Pero no importa Tú vas a cantar ¿Qué cantó? Ni me acuerdo Canción ranchera Pero le fue muy bien ¿No? Y Y este Y así O sea Cuando estuvimos En el Auditorio Nacional Le dije Ahí también es un público Importante Todos son importantes Pero Pero el Auditorio Nacional Impone mucho ¿No? Entonces Yo le dije Vamos a ensayar Y ensayamos Y todo Pero él cantó Dos canciones conmigo Y Y Y sí está fuerte Pero ¿Lo logró? O sea Yo no en ningún momento Lo vi salir De plano Que yo dijera Este no va No va a poder O sea No va a poder Sino Al contrario O sea Lo vi con toda la decisión Y con toda la actitud De poder Presentarse Ante un público Tan imponente El otro temporada Lo invitamos Si nos haces favor Sin duda alguna Y lo más importante Es que el público Lo aceptó muy bien Sí Eso es lo más importante Mis marquesos Lo han recibido Con todo el amor Saludos a los marquesos Ahí te va Todos los marquesos Es cierto De España De Colombia De Venezuela Sí De todas partes A ver si te la sabes Venga Venga Pero bien tocadas Porque viene Edith Que quiere cantar Toda la noche Que vaga No si quieren Ya me apagan el micro Hombre Salud 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 en casita Todos Esto es como Si estuviéramos Con tu familia Pero televisión Así con cámaras Nada más Nos está viendo Todo el mundo Salud Tienen tus hijos ahí Y están diciendo Otra vez Mi mamá Mi mamá Otra vez Ya se va a poner A cantar Preciosa Qué maravilla De rollo Odieme por piedad Yo te lo pido Odieme sin medida Ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque rencor Quiere ver Los que lo olvido Odieme por piedad Yo te lo pido Odieme sin medida Ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos Que lo olvido Si tú me odias Quiero convencida Que me amaste Que me amaste Y vivían Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Si tú me odias Quiero convencida Que me amaste Que me amaste Mi bien Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido ¿Te ves como sí? Todas te sabes Me las sé muchas Pero ahora vamos a cantar una Que nos quede a los cuatro A los cinco Nos hicimos cuatro Los cinco millones de personas Que nos están viendo Ya estoy viendo Visco Oye, este, Gabriel Cuando hacemos el Coque y yo Shows juntos Esta la toca muy bien Ahorita ya ¿Por qué no? No te luciste ¿Qué pasó? Ahorita no te luciste Como debe ser, maestro ¿Qué pasa? Lo que digo Me pone a cantar Cuando está altísima la canción Perdóname Perdóname Ahora tienes la culpa Fíjate, vida Oye, esa canción de No ¿Te acuerdas que tú la grabaste Con el maestro Manzanero? Ay, el maestro Manzanero Yo también intervino Yo también contigo aprendí En ese disco Totalmente Y nos ganamos un Grammy Sí Bueno, yo no Pero él se lo ganó ¿Por qué no? Hubiese sido una maravilla Pasar por la Por lo menos Por lo menos La alfombra roja, mijo Ya, con eso ya Ya con eso la hacíamos uno ¿No? Oye No, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa A mí me pudo muchísimo La partida de Don Armando Porque Yo pienso Bueno, independientemente De que tuve el honor De conocerlo como Artista y como ser humano Que era enorme Enorme, enorme Y que además Siempre con una actitud Tan positiva Tan bonita en la vida De verdad Tú no te imaginas Yo rezo una coronilla De la rosa mística O sea, la gente va a decir Ay, ¿qué onda con esto? No me importa No me interesa Yo soy católica Creo en Dios Y me vale Este O sea, me vale Digo, respeto a todos los demás Pero a lo que me refiero Es que yo en mi coronilla De las nueve de la noche Yo Dije, por favor Pidamos por el maestro Mazzanero ¿No? Porque Yo sabía que estaba Este Pasando por un momento Muy complicado de salud Y cuando Cuando se nos fue De verdad Hermanito A mí me pudo horrible O sea Claro En serio Es una ausencia Que se siente ¿Sabes? Porque Él dejó un legado Un legado En este En este En este País Y en otros países También Porque no Por ejemplo El tema de no Dio la vuelta al mundo ¿No? Esta tarde Debe llover Esta tarde Te extraño Te extraño Oiga Oiga maestro Pero además Imagínate Oiga maestro Y usted ¿Cómo compuso Te extraño? Mira mijita Yo siempre compongo Cuando estoy enamorado Y feliz O sea ¿Cómo? O sea ¿Pero cómo puedes componer Te extraño Cuando estás feliz Y cuando estás enamorado Me decía Yo no puedo componer triste Yo siempre compongo Enamorado Y feliz Y yo decía Y esta canción De esta tarde Ví llover Dices Es pura melancolía ¿No? Y te extraño ¿Qué me dices? ¿Cómo se extraña Las noches Sin estrellas? Y yo decía Ay no No Que me dé la receta Porque yo normalmente Escribo letras ¿Ah sí? Cuando estoy muy triste Por supuesto A ver Dejémoslo así ¿Tú escribes? Sí Yo escribo Escribo letras Sí O sea Por ejemplo Dejémoslo así Estábamos de vacaciones En un barco Y el Caribe Y todo Y nunca salió el sol Y entonces A mí Todos estos climas Así de Nublados Lluviosos Y todo Me inspiran mucha Me dan mucha Como nostalgia Tristeza Y melancolía Y melancolía Y entonces yo me iba A mi camarote Y escribí Dejémoslo así Y después se la mandé A Bruno Danza Que por cierto Le mando un besote Sí Bruno Gran autor Amigo Compañero Bueno ¿Qué te puedo decir? Y le dije Oye Escribí esta rola Este Necesito Pues Que tú me digas Porque yo tenía miedo ¿Sabes? Como de mostrarle a la gente Mi sentir ¿No? Y dije ¿Por qué no? O sea Si Si tú estás triste Y de alguna forma Puedes tocar Los sentimientos De otra persona Que está pasando Igual por el mismo Que se identifique Exacto Por el mismo problema O por la misma Este Tristeza Pues ¿Qué tiene? Y dejémoslo así Es Hoy Una de las canciones Donde la gente Igual Canta tan fuerte Que yo me tengo que callar ¿Pero qué sientes Que la gente cante Tus letras? No Pues es divino O sea Es divino Y yo Pero yo escribo Siempre que estoy triste Al revés Si me explico O sea A mí si me rompen el corazón Yo escribo ¿Pero en ese momento? O sea Vaya En ese momento En los días Venideros Estás muy triste Muy triste Sí, sí, sí Oye Que la gente agradece Que de cierta manera Compartas tus sentimientos Porque obviamente Todos somos seres humanos Y también vivimos Estas tristezas Y estos momentos Difíciles Yo creo que la gente También Que se identifica También agradece El que compartas Eso con ellos Claro Yo creo que sí Porque fue una cosa Como muy Por ejemplo En este nuevo proyecto Porque ya ves Que ya no puedes decir disco Porque no sacas un disco Va sacando tema Va sacando tema por tema Y ahorita tengo Bueno, tengo dos Entiende que ya Que está un poquito fuerte Olvídalo Está bonito también Y viene otro También impresionante Pero hay un tema Que yo escribí Junto con mi hermana Bruno Danza y yo Porque mi hermana Estuvo en un momento Muy complicado Hace Dos años De ese problema Y yo estaba Sumamente Triste y preocupada Y entonces Ella En el hospital Escribió Unas Frases Y luego Entonces le dije Sabes que vente Porque va a venir Bruno Y vamos a hacer una canción Y esta canción Se llama Remando Y habla de nuestra historia De nuestra niñez De nuestra vida De lo fuerte Que ha sido ella Para enfrentar Las adversidades De la vida Porque Yo no conozco Mujeres más fuertes Que mi hermana Mi mamá Mi tía Tera En paz descanse Mi tía Mariquén En paz descanse Y mi abuelita O sea En paz descanse también Y la verdad es que Quisiera No a veces De pronto Tener un poquito De esa fortaleza De ese No la tienes De ese De ese De ese De ese coraje Para salir adelante No estarías en el hoyo Si estaría en el hoyo Pero Yo escribí esta rola Este Muy mal O sea Junto con Bruno Y mi hermana Y lloramos Y luego Le invité Imagínate Invito a mis papás Y a mi hermana Para grabar el demo Hubieras visto Fue Lloradera total Fue de total De total lloradera Yo les decía Váyanse a la cocina ¿Qué te decían Tus hijos? ¿Quieren llorar? Bruno decía ¿Qué está pasando O sea Yo vengo de allá Donde las palomas Se arrinconaban Al volar Y entonces Empezaba a llorar Y Bruno así Se quedaba de Híjole Ya otra vez Ya está llorando A ver A ver a qué hora Pero es que Te llega el alma O sea Y cuando lloras No puedes cantar A mí se me cierra la garganta Completamente Eso de que puedes llorar Y con las lágrimas Así como Vaquita del barrio Que le mandamos un beso Con todo nuestro cariño ¿Cómo puede cantar llorando? ¿Pero llorando? Sí Pero está así Cantando como si no pasara nada Y las lágrimas Y me estás oyendo inútil Oye Hablando de Bruno Danza Dime El éxito Uno de los éxitos mayores De millones de discos Es este Que va a cantar Mi hermanita ¡Ándale! Venga de ahí Es verdad Gracias Bruno ¡No! Ya me puedo morir ¡Salud! 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 ¡Qué belleza! Gracias Edith Por... ¡Qué belleza! Por amadrinar este final De primera temporada Muchas gracias de verdad Si lloro no me juzguen Discúlpame Por suponerte especial Por creer Que nace más alto Que la luna Vivir en una caula Vivir en una caula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé Que ocurriera La aventura Perdóname Por darte el corazón Mi única intención Es el tuyo Cuento antes Cuento antes Lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Con cobardía ¡Qué momento! ¡Guau! Gracias Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé Yo dejé Que ocurriera La aventura Perdóname Por darte el corazón Mi única intención Al hacer tuya Cuento antes Cuento antes Vete por favor Se te hace tarde ¡Ey! Fue mi error Mi fantasía Aborté un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir amor Total Con cobardía Es culpa mía ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué más se puede pedir, caray? ¿Qué más puedes pedir? Que te canten aquí, mira, aquí Somos unos... Y esa canción es tan especial Hiceis llorar a Roca Hiceis afortunado Empezó la canción y es así La lágrima Porque es una de mis canciones Favoritas tuyas Y te la iba a pedir Y cuando empecé a escuchar La música me dio mucha nostalgia Me dio ganas de llorar Y lloré, ¿por qué no? Porque aparte El tenerte aquí Y escucharte hoy Aquí a mi lado Es algo muy especial Si mañana me muero Ya no importa ¡Ay, cállatela! Odio los temas Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Todavía tienes que hacer una segunda Y tercera Y cuarta ¿Qué es eso? Muchas gracias Es que qué impresionante Gracias Es un éxito Mira ahí va la mujer araña La mujer araña ¡Qué onda! Qué impresionante Es escuchar un éxito Que lo has oído en la radio De todas partes de tu vida Y que lo estés oyendo Por quien le hizo éxito Y aquí Aquí O sea, no todos tenemos este privilegio No, la verdad que no Mis hijos no tienen este privilegio No saben lo que nos hace felices No, ni me digas eso Y todos nosotros Yo no, Alex No, al contrario La verdad que Que es un privilegio Y un honor muy grande Poder estar compartiendo Con ustedes esta noche Y sobre todo este programa Y a mí me encanta O sea, yo Una cosa que le aprendí A don Vicente Fernández Era muy cañona Porque Ya ves que él decía Digo decía Porque ya se retiró ¿No? Pero En sus conciertos decía Si ustedes no dejan de aplaudir Yo no dejo de cantar ¡Conce! Y entonces Yo ¡Conce! Lo he tomado yo, ¿verdad? Y entonces Cuando Cuando estaban los palenques Antes de la pandemia Decía Yo mientras ustedes No dejen de aplaudir No dejo de cantar No sabes ¡Horas! Decía yo Santo Jesucristo Y ahora ¿Para qué me metí Este problema? Maestro ¿Cuál otra? Y me decía el maestro Es que ya nos acabamos El repertorio Y ya no sabemos nada ¡Ay, invente! Improvise 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 La gente como te quiere Yo lo he visto Yo he tenido la oportunidad De trabajar con Mi querida hermana En Palenque ¿Te acuerdas? En Hermosillo ¿Te acuerdas? La gente como la quiere Que varo Entonces yo le abrí el show Es que el norte Es una cosa bella Le abrimos el show ¿Te acuerdas? Y después No hombre ¿Cómo crees? No, no, no Ni me digas eso Este Carlitos Bueno, pero No, no, no No, no, no Aquí Estábamos compartiendo El escenario Que es diferente Yo también he abierto Varios conciertos De cantar después de Edith Cuando todo el público Está cautivo Ay, pues ya me lo dejaste Calientito Eso sí Para que veas El público El público Oye Pero te voy a decir una cosa ¿Te acuerdas qué calor hacía? Híjole Era un 10 de mayo Yo casi me desmayo Sí, no, no Estaba pero de veras Fuertísimo el calor No, yo decía ¿Qué es esto? Uy, no Ya muchos años Sí, más Más o menos, ¿no? Sí Oigan Dígame Ya saben que yo siempre estoy de hambriento Y ya me dio hambre ¿Ustedes, no? Ah, ¿a poco? Sí, a mí también ya me dio hambre Edith También Vamos a invitar a la Chef Lore Que está aquí con nosotros ¡A ver la Chef! ¡Manjarco! ¡Venga! 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 Hola Milore, bienvenida Mira nada más aquí te tenemos ahora Hola, hola chicos ¿Cómo están Edith? ¿Cómo estás? ¡Qué delicia! ¡Qué gusto! Este platillo se llama mulato jarocho ¡No! ¡Mulato jarocho! Es que... Exacto No, son frijos ¿Poquito? Poquito ¿No comes picante? Ok A ver, pruébanos Vamos a probar Es mi platillo favorito de manjar Coyoacán Se los tengo que decir ¿Te gustó? ¿Tienes que ir al manjar? ¿Te gustó? En Coyoacán, querida hermana Ok, claro que sí Estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán Ahorita estamos abriendo de viernes a domingo De ocho y media de la mañana ¿No crees que sí en Coyoacán? ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Toda mi infancia, mi adolescencia Mi infancia, mi adolescencia, mi juventud Fue en Gómez Farías Esquina con Cuauhtémoc A dos cuadras del parque de Coyoacán Ahí me iba a andar en bici con mi hermana Ah, y es hermoso Coyoacán La verdad es un lugar muy bonito, exquisito Nosotros estamos frente a los viveros Y prácticamente se van a hacer ejercicio Y de ahí pasan a desayunar Y aunque no hagas ejercicio, Lore Podemos ir a comer, ¿no? Claro que sí Desayunos y comidas, por supuesto Y ahí todavía más, sí, mira Oye, mi Lore Y si dicen que vienen de parte de arriba Un descuento, un descuento, Roca Con mucho gusto, claro que sí Y todo nuestro cariño siempre Para cada uno de los platillos que preparamos No, bueno Yo les quiero agradecer a ti Y a todo Manjar Coyoacán Por estar todo este primer año con nosotros Así, muchas gracias, Lore Y a Manjar Coyoacán De verdad, un aplauso Un aplauso a la Che Gracias por esos kilitos de más Gracias, gracias, chicos Gracias, mi Lore Esperamos a la segunda Vayan a Manjar Coyoacán A la segunda temporada, Lore Obvio, tiene que estar aquí Es parte de la familia también Gracias, mi Lore Y voy a invitar a Adida A comer al manjar Cuando esté aquí en México Porque no vieras Esto es Oye, es que esto es un manjar Es una delicia ¿No te pico? ¿No? Es que pica lo justo A ver, déjame pasar por unas servietas, por favor Porque ya me ensucié la barriga ¿Cómo te la estás pasando, Edith? Cucuruchito de... Ya se va la chef ¡Bravo! ¡Bravo, Milone! Qué bonito, caray Tomen asiento, por favor Ya podemos seguir cantando Chispeando Sí, oye, por amor de Dios ¿Cómo de que no? Qué noche Salud, salud Salud Ya se me acabó otra vez ¿Cuál es el refrán para que cantaste la herida En lo que se está comiendo? ¿Qué se acabó otra vez? Otra vez Es que esta noche está de despecho Pero es que te sirves probaditas nomás No, ¿cuál probaditas? Salud A ver ¿Qué nos vas a cantar, querido compadre? Una canción Que nos va a quedar como anillo al dedo A todos los Este Hombres mayores de De cincuenta Todavía no, yo no, todavía no Por eso, por eso volteé para allá ¿O dices por los piratas? ¿Viría para allá? Venga de ahí Oye esta canción Esa canción Que me la han pedido mucho Por eso la canto Ya estoy peor que allá de Guadalajara La gente siempre ha tenido curiosidad No falta quien me pregunta Sobre mi edad A veces algunos dicen ¿Cómo está usted? Los años lo han respetado Que bien se ve No saben que me devuelves La juventud Que vivo mejor que nunca Y tengo salud Funciona muy bien mi cuerpo Y mi corazón Y a diario prendo la flama De la pasión Les debo decir que yo Ando muy ilusionado Que me das todo tu amor Y el amor hace milagros Por ahí escucho un refrán Que yo diré sin malicia El hombre tiene la edad De la mujer que acaricia Manuel Monterrosas Te mando un abrazo paisano No saben que me devuelves La juventud Que vivo mejor que nunca Y tengo salud Funciona muy bien mi cuerpo Y mi corazón Y a diario prendo la flama De la pasión Les debo decir que yo Ando muy ilusionado Que me das todo tu amor Y el amor hace milagros Por ahí escucho un refrán Que yo diré sin malicia Que yo diré sin malicia El hombre tiene la edad De la mujer que acaricia Les debo decir que yo Ando muy ilusionado Que me das todo tu amor Y el amor hace milagros Por ahí escucho un refrán Que yo diré sin malicia El hombre tiene la edad De la mujer que acaricia Que bonito Tío Te tengo que preguntar Oye hermanitos ¿Qué onda? ¿Qué edad tienes tú? Ahorita tengo como ¿Mi edad? Si no te pegas Fíjate La edad de mi esposo Por eso yo nada más pregunto También aplica para las mujeres Esta canción Pues a mí me vale Porque la verdad es que yo Es como digo mi edad Mi verdadera edad Pero depende con quién andes No sabemos la edad Bueno es que yo Como yo tengo un éxito En el amor brutal Sabes que a mí me va de maravilla Te van a tener miedo fíjate Yo siempre he dicho Sin duda No yo creo que Impones No porque impones En el buen sentido impones Por supuesto Bueno eso sí O sea imagínate tú Voy a ligarme a Edith Márquez ¿Cómo le haces? Qué miedo Bueno tiene Sacar el pecho a las balas Claro Por eso Pero a ver ¿Cómo le harías tú? Haz de cuenta Que quieres enamorar a Edith Márquez ¿Qué le dirías? Oye compadre Te voy a presentar a Edith Márquez Porque fíjate Estás sola Estás solita ahorita En este momento Pues oye Vamos a tratar de llevar la serenata Pero préstame una lana Para llevarla serenata Para llevarla donde se merece Cualquier hombre que tenga que Primero atreverte a hablar Oye Me pasó tu teléfono Mi compadre Carlos Fíjate que quiero invitarte a cenar Y que diga ¿Y tú quién eres? Yo soy Ricardo Me recomendó mi compadre Para invitar a salir a Edith Es como para hacer un escenario Con diez mil personas Hay que tener mucha decisión E interesa A lo mejor Yo le quiero preguntar ¿Cómo te conquistarían? A ver A eso iba O sea El problema es que la gente O muchas personas piensan Que el artista Sobre todo las mujeres Es así como que nos Sobra con quién salir ¿No? Y yo algo que tengo Que es algo muy O sea Muy mío Y de toda la vida Es que Soy muy de estar en mi casa ¿No? Entonces me choca salir Este Cuando Antes de la pandemia Que trabajas todo el tiempo En las noches Los palenques Blablabla Te desvelas Lo único que quieres Es tu casa ¿No? Y entonces de pronto Justo lo que dice mi hermanito Que es muy cierto también O sea de pronto te ven así en la tele O en el escenario Y dicen no Bueno O sea Ni pa' hablarle ¿No? Pero si vieran que es tan O al menos En mi En mi caso ¿No? Es algo como muy sencillo Para mí sería algo O sea Siempre y cuando haya honestidad Este Lealtad Sobre todo ser auténtico ¿No? Educación Educación Y que tengan valores Y que No O sea No importa No importa Nada más que eso ¿Pero cuál sería tu cita perfecta? Unos taquitos O con O sea O con una super cena O con una super cena Con caviar Yo que sé O una ir al cine Unos chocolatitos ¿Con qué te conquistarían? No No Es que A mí me conquistas Con una rosa O sea Y una canción Tú me mandas una rosa Y me mandas una super frase Y digo Wow O sea eres más de detalle O sea Si caigo desmayada en mi cama Luego ya reacciono Y luego ya doy las gracias O sea ¿No? O sea El Instagram de Edith Y el Facebook A partir de este programa Se va Como van a llegar millones De fotos Y las personas Y las personas Por los botones No Pues es que Yo creo que Este La sinceridad En una persona Creo que Yo lo agradezco mucho La autenticidad El El que me quieran Por mí Claro Porque yo soy Edith Persona No 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 O sea Eso Eso Ahí sí ya Quítase el encanto Ya chao No Entonces Este A ver cántame algo No No Cállate la boca Bueno ¿Qué partida de madre Así en la cena Tú tratando Partida de madre Exacto Oye Edith ¿Será posible que me cantes? No Chao La cuenta La cuenta La cuenta por favor Y la paga él Yo ya me voy Exacto La paga el señor Tiene un Uber Mijo por favor Dile partirían la madre Al momento Gacho eh Bueno Cántanos a nosotros Aunque no estamos Ligando Pero cántanos por favor Este No Yo a ustedes Les canto lo que ustedes quieran Ándale Ándale Este es buenísimo ¿Cuál? Es otro éxito tuyo De millón de discos ¡A mírame! ¡Ay no! Bueno si llora Está en mi tono ¿Verdad maestro? Siempre Vaya haciendo Siempre ¡Que viva las mujeres! ¡Viva! ¡Qué pena me das Saberte Tan triste Tan triste Tan triste Tan solo Después de volar Hoy regresas Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré ¡Mírame! No soy la misma De antes Este sonrisa Es por alguien Que quiero morir Es un placer Saludarte Hoy que tú vives Tan triste Y yo tan feliz ¡Ole! ¡Aplausos! 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 ¡Qué noche! ¡No se puede pedir más! Salud en la casita Que raro te ves perdieron el brillo a tus ojos Que duele el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? Qué sorpresas tu espíritu le destinó, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz ¡Bravo! ¡Bravo! Impecable Maravilloso Eres una chingona No, no manches Pero sí me ganaste una chingona Con todo el respeto, la verdad Increíble Increíble de cantar No, no, al contrario Es que es la verdad Es lo más grande que hay Fíjate O sea, ¿cómo impones? Aparte son éxitos Esos éxitos son de millón y millones Y millones de discos y reproducciones Y millones de lágrimas y millones de pieles chilitas ¿Cuántas de las has dedicado? ¿Cuántas de las has dedicado? No, yo llevo muchos años esperando este momento Y llegó ¿Qué hago? Yo llevo muchos años, dices, sin pisar ese terreno No, sí, también, también lo he pisado ¿Qué canción? En verdad, aprovechando que nos cantaste esta canción tan maravillosa Quiero también aprovechar de parte de todo el equipo de Arritmo de Bohemia Agradeciendo tu presencia Regalarte este arreglo floral que especialmente trajimos para ti ¡Ay, qué hermoso! Y pensando en ti, de Verde Limón, que siempre nos acompañan aquí ¡Uy, qué bonito! Y que tienen un gusto exquisito Y que cada vez que viene una artista aquí al programa con nosotros Piensan y nos mandan un arreglo especialmente Muchas gracias Y hoy está dedicado para ti Y en verdad, te lo regalamos con todo el cariño del mundo De parte de Verde Limón y de parte de Arritmo de Bohemia Pues muchísimas gracias, hermanito La verdad que no era necesario Porque yo vengo con todo el amor del mundo Las veces que sean necesarias Y que me requieran Y que te digo que a mí nomás me dices ¿Quieres quedarte acá? ¿Cuál? ¿No? Ya me estoy parando Entonces, este De verdad es un privilegio enorme El poder estar aquí con ustedes Compartiendo Sobre todo Con esta amistad Y este cariño de hermanos Que nos une hace tantos y tantos años Que uno no deja de agradecerle a Dios De pronto de poder encontrar personas en el camino Tan valiosas Y tan hermosas Muchas gracias De verdad, muchas gracias Gracias a ti Yo no te puedo decir nada Porque ya sabes el cariño que te tiene Pero yo puedo yo hacer un compromiso Que no, Manu Lo puedo hacer al aire Porque entonces la voy a comprometer A que en la segunda temporada Nos acompañen el día que ella quiera Por favor Sin duda alguna Ni siquiera tienes que pedírmelo Yo ya misma me iba a apuntar ahorita Venga Oye, muchas gracias Oye, así como te venga Cuando empieza la segunda temporada Ah, yo quiero estar ahí Te va a hablar Carlita Oye, también Y eso es muy en serio Muchas gracias a todos los artistas Compañeros míos Que hicieron posible esta temporada Que fuera un éxito Desde nuestra querida Ahora diputada Rocío Banqueles ¡Ándale! ¿Qué tal? 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 Oye, pero es que Qué mujerón Sí, la neta sí Qué mujerón Y qué gran artista Oye, y Pancho César Que te manda un beso Te fueron de gira una vez Estados Unidos los tres O algo así, ¿no? No, no, no San Antonio Lo que pasa es que Pancho Está enamorado de Edith Sí Toda su vida Ha estado enamorado de Edith Ay, gracias Y entonces me decía Oye, sí, chico Por favor Sienta a ver Sienta a ver, chico Olio, cálmate Panchito, te amo Te adoro Te mando besos Pero te acuerdas En San Antonio ¿Cuántos años tendrías ahorita? Si la mujer tiene edad Del hombre que acaricia Qué gacho eres Qué gacho eres Pero yo quiero saber Esa anécdota de por allá ¿Qué pasó? Qué mala onda No, este niño Me está molestando Como buen hermano Sí, sí, sí Está enamorado de ella Entonces le decía No, Pancho, cálmate No Por ahí no va la onda No te va a pelar Entonces ya la cuidaba yo Sí Hasta que entraba a su cuarto Sí, horrible De plano Porque la seguía Pancho Te perseguía Ya me perseguía Y cierra por fuera Cierrale Cierrale un soldado Vete, Pancho, para acá Ahí va Manuel Mijares ¿Te acuerdas también? Margarita Se hizo un programa enorme Con una sinfónica ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Y entonces En San Antonio En San Antonio Y entonces yo Cuando ya vi la cosa Tétrica Dije No, no Mi hermanito O sea, ya era muy obvio Sí, ya, ya Obvio Aparte, se tira a matar Le vale gorro Le vale, le vale Como buen cubano Como buen cubano Yo lo quiero mucho Lo admiro, lo respeto Pero sí, sí Tuve que recurrir a mi hermano O sea Así de Help Ayúdame porque Con el chapeón Es graciadísimo Pancho es una lindísima persona No, tremendo 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 Hermano Precioso Y además Gran autor Gran artista De verdad Sí, sus canciones Wow Sí Qué bonita gira es Nos metemos esa vez Porque sí cantamos todos ahí Con una sinfónica No, divina Yo tuve que ensayar por todos ¿Por qué? Porque se fueron de shopping No, no es cierto Y te mandaban a ti Sí, lo creo Yo ensayé por Manuel Yo ensayé por Pancho Yo ensayé por Kika Edgar La Inomparable Entonces Otra vez Ah, no se podía faltar El último episodio De la primera Salud 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 por eso hermanito Salud Se merece Se merece el brindis Se merece el brindis Pero fíjate que Es que si no lo me demandan Por eso no puedo nombrar Por eso le han nombrado Oye, entonces Un viaje muy bonito Imagínate cantar Junto a tantos No, padrísimo Y junto a grandes artistas Fue hermoso Fue hermoso Y la verdad Muchos festivales así ¿Te acuerdas? En Guadalajara También Que fuimos al Del cincuentenario De la De la televisor De allá de Guadalajara ¿Cómo no? Claro Que yo siempre he dicho Que Guadalajara Es el estado de la república Más emblemático De este país De ahí es el mariachi ¿También? Vámonos Bueno mijo Pues le haces honor A tu patria O que A tu estado Digo Como que más o menos No hablemos Por favor De fútbol Ya está otro Chiva Hermano ¿Tienes algún equipo? Mi papá Es Chivas Mi papá Es Chivas Yo soy Chivas ¡Ay no más compadre! Ay 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 Guadalajara 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 Ahí está Ahorita lo va a encontrar Ahorita lo va a encontrar Tú puedes Tú puedes Sí se puede Sí se puede Sí se puede De No está muy baja Más arriba Tres tonos arriba De la sierra morena Cielito lindo Vienen vacando Ahí está Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo desea nadie Cielito lindo Que vive toca Ay 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 Canta y no llores ¿Por qué? ¿Por qué? Cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Ay 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 Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Oye Es que aquí estoy viendo Bueno tienes un sinfín de De discos ¿Te acuerdas de Ay de Amarada Ay ¿Sí? Ay te digo Ay 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 Sí Oye esta vista Es Necesito Olvidar Si estuviera mi papá aquí Me diría Carajo Te estoy diciendo Que te aprendas los tonos Que saques tu Que saques tu libretita Y le digas los tonos Está muy alta Está muy alta ahí Está muy alta Necesito Está alta ¿no? Pues en el tono que quieras Sí Ahí te queda bien ¿no? Bueno a ver Venga Venga Échale Necesito Necesito Olvidar Sí Está altísima Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada Se quedaron nuestras vidas Quedando las pavesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Y no podré llorar Tampoco he de reír Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Pero nuestro terminó Nuestro terminó Cuando acabó la luz Cuando acabó la luz Cuando se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los siguen encienden A veces yo quisiera Reír Acargargadas Como en las mascaradas Porque se fue el sol Pero me voy de aquí Les dejo mi canción Amor Te vas de mí También Me voy de ti Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré ¿Por qué? Con esos ojos verdes Como mares ¡Ay! ¡Llamarada! Ahora sí la agarre alta, maestros Pero extraordinario ¡Qué hermoso! ¿Eh? O sea, el tono Pero el extraordinario ¿Qué salió? El que dijo Me ayudan Me ayudaron ustedes mucho No, hombre Oye, Edith Yo te quiero hacer una pregunta Estuviste en un programa De reality Y obviamente Fuiste coach Y estuviste ahí Coachando a varias Nuevos talentos Hay mucha gente Que se quiere Estoy Estoy en la voz todavía ¿Está en la voz? ¿Sí? Sí, sí Ok Y este, perdón ¿Y qué les días a la gente O cuál es el consejo De la gente Que quiere seguir Tus pasos Y quiere entrar En esta carrera Obviamente Es difícil Pero ¿Cuál es el primer consejo Que le darías a la gente Que se quiere dedicar a esto? Híjole La verdad es que Yo lo que siempre he dicho Es que esta carrera Necesita de mucha disciplina De mucho amor al arte Porque justo cuando Todo el mundo está descansando Tú estás trabajando Este Disciplina Resistencia No No desistir De tu De tu sueño De tu proyecto de vida Creo que La vida está llena De Pues de De adversidades De problemas De topes De muchas cosas Que tienes que ir sorteando Y que tienes que Saber que eso es pasajero Y que de alguna forma Nada ni nadie Puede detenerte Para lograr tu sueño ¿No? Yo creo que Cuando hay talento Cuando hay ganas Cuando hay hambre De crecer Cuando hay hambre De ser Alguien importante En esta industria Que es tan difícil Como dije en un principio Tan competida Pues no hay nada Que pueda contra eso ¿No? Yo Yo empecé muy niña Siempre tuve Como le digo a mis hijos Como Como un No me No me distraje ¿No? Siempre tuve como Voy para allá Y voy para allá Y hasta que lo logre ¿No? Y la verdad es que Nunca llegas A cumplir Es decir El tope te lo pones tú ¿No? En esta carrera Y en la vida en general Siempre vas a tener Cosas que aprender Y cosas Por las cuales Seguir luchando Y seguir Trabajando Para poderlas lograr Porque nada es fácil La meta Nunca Nunca quieres Nunca la vas a alcanzar Porque quieres más Más Eso es todo Pero también Dicen O yo también Le llamo la carrera De los nos Siempre es no No, 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 no Y hay gente Que se queda en el camino Pero como dice Edith También hay que Seguir luchando Hasta que llegues Porque si desistes Pues no vas a llegar A donde Totalmente de acuerdo Contigo Es la carrera De los dos Tú tienes que buscar El sí Siempre Es un Es muy Para mí ellos Son los referentes Y es Es muy complicado Porque es No, es un sub y baja Es a veces sí A veces la mayoría De las veces no Y siempre hay un pretexto Para que no tengan la oportunidad Mi padre siempre me decía Tú siempre di que sí Aunque te llenes de hijos Y seguiste el consejo Y por eso tiene ahí varios regados Vámonos tocayo Vámonos Venga de ahí A ver A ver si te acuerdas ¿Qué sorpresa tienes? Es la señora que quiere cantar Ay, no Porque aparte fue tu madrina Es tu madrina Rocio Lurgan Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Venga 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 Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Creí Es lo mejor Venga Luego en la vida Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Venga, miratas, venga No se pongan estresados Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer No, cantar una canción de la Durcal sí Pero no cualquiera Primero estaba muy baja No, pero ¿sabes qué? Yo gracias a ella Soy artista, gracias a Yuri Gracias a Don Vicente Fernández A Rocío Jurado A Rafael, Camilo Sesto Julio Iglesias Todos los artistas Que mis papás escuchaban ¿Sabes? Dulce Este Rocío Vanquels Obviamente yo Tengo una escuela musical muy amplia Porque La verdad es que siempre Siempre los escuché ¿No? Y siempre tuve una gran admiración Sobre todo por Rocío Durcal Porque Yo decía ¡Wow! O sea Yo me visualizaba como ella En un escenario Con mis luces Y cuando era Navidad Yo apagaba las luces De mi sala Comedor Y entonces Prendía las luces Las luces del árbol Y yo decía Esta es mi iluminación Yo ya me sentí en el show Y años después Ella me entregó Mi primer disco de oro Que fue con mi primer disco Como solista Que fue Frente a Ti Y yo De verdad no daba crédito O sea Cuando la prensa empezaba a decir Este Rocío Edith Rocío Edith Y ella Yo empecé a temblar A temblar Literalmente de emoción Y ella me agarró Súper fuerte O sea Como así O sea No te me rajes ¿No? Y cuando ella se metió Porque Era una mujer Sumamente La grandeza que ella tenía Como artista Y como ser humano Era de verdad Invaluable ¿No? Entonces ella se mete Y a mí me deja Con la prensa Con mi disco Ya ahí Y yo no podía Ni hablar De la emoción Me acuerdo perfecto Que mi papá Estaba Justo sentado Enfrente Y me decía Vamos, vamos, vamos Mija Vamos, vamos O sea Como Ya habla Porque la gente Porque la gente Seguirá llorando Por mucho tiempo O la esperamos O qué hacemos Y entonces Pues obviamente Toda la prensa Entendió ¿No? Que era una emoción Enorme La que yo estaba Sintiendo Tengo la dicha La bendición España Totalmente Todo lo que cantara Todo Pero además Cantaba el mariachi Como una mexicana Y ella Como don Armando Como Juan Gabriel Como Manzanero Este Pues se van Pero viven Viven para siempre Entre nosotros Están más vivos Que nunca Con su música Y son gente Que van a pasar Las épocas Y las generaciones Querida hermana Edith Márquez Muchas gracias Por estar esta noche Con nosotros Al contrario Nuestro último programa De la primera temporada Muchas gracias Lo engalanas tú Estoy muy agradecido Muy agradecido de veras Así es Muchas gracias Roca Ahí dejaron algo Mira Sí Aprovechando Este momento Quiero Agradecer A Edith Márquez De todo corazón De parte de De todos aquí En Ritmo de Bohemia Te queremos entregar Un reconocimiento Por estar aquí Con nosotros Esta noche Hacer esta noche Tan especial Pero guárdalo Este uno Este programa Último De la primera temporada Trae un cheque Atrás Edith Con muchos ceros No hay nada No pero si hay mucho corazón Y mucho cariño En verdad Para agradecerte Efectivamente Lo más Lo más importante Es que hay mucho amor Y mucho corazón En este En este reconocimiento Que lo agradezco De verdad Con todo mi corazón Con toda mi alma Sabes lo mucho Que te adoro Y que cuantas veces Quiera que yo venga Yo feliz Que coste Que coste Muchas gracias Edith Muchas gracias a usted La gran Edith Márquez Con nosotros Al nombre de Ricardo Caballero De Roca Cuevas De Roci Arando De los Piratas del Bolero De Ergo Films Y antes de irnos Quiero agradecer A un patrocinador Que siempre ha estado Con nosotros En esta primera temporada Que es Aitana Que son unos cojines Que la verdad Están hechos con el corazón Son manos mexicanas Con fibras naturales Y que siempre han estado Aquí con nosotros Para engalanar este set Y muchísimas gracias Aitana Por estar con nosotros Gracias a toda la gente Que hizo posible Desde el día uno De tantos días De platicar De hacer De soñar con esto Compadre A ti Por creer En lo que En lo que queríamos hacer Todos nosotros Y a toda la gente Que hace posible Que día con día Nos esforcemos más Que cada día Es más la gente La que nos ve A todos A los músicos A los Piratas del Bolero A los Piratas del Bolero A tu hijo Carlitos A su esposa Que también la veo aquí Metida De verdad Que increíble Carlita Muchas gracias Gracias a todos Los que hacen posible Que nosotros Estemos en este programa Y que ustedes Hayan durado tanto tiempo Y que seguramente Vendrán mucho más temporadas Y todo mi cariño Mi éxito para ustedes De verdad Te queremos Te adoramos Y gracias a ti Edith Por ser una Super estrella Una gran cantante Que admiramos Y por estar con nosotros aquí A ustedes Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Vámonos con pura alegría Donde estés Hoy y siempre Yo te quiero por mí Necesito cuidado Necesito de ti ¿No te lo sabes? Más o menos La letra se me patina Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este y me en su amor Solamente con mi vida Mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Nos vemos en la segunda temporada Nos vemos en febrero En febrero se estrena El capítulo de la temporada 2 No se lo pierdan Gracias A Ritmo de Bohemia Gracias a todo el mundo Gracias Edith Gracias Y muchas gracias a todos A todos ellos Que estuvieron por nosotros Todo el año Jueves con jueves Gracias por esta pedante Gracias por tanto cariño Y gracias a todos Que este es un programa A Ritmo de Bohemia Tú me sabes que hay que cuidar Tú me sabes que hay que cuidar La foto Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida El promo de mi vida El promo de mi vida Te la doy El honor de que nunca Nunca, nunca, nunca Buenas noches Gracias Edith Márquez Te lo digo Por favor Gracias 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 Gracias